Gesta es una plataforma de diseño que busca promover y encontrar nuevos talentos locales, acompañándolos desde el proceso creativo hasta la producción de sus prendas y sus colecciones y finalmente con la comercialización. Bueno, Gesta cuenta de varias etapas, primero hacemos una convocatoria donde buscamos nuevos talentos o que puedan tener una experiencia pero no una gran trayectoria en lo que es Mendoza para acompañarlos en todo el proceso creativo de la colección a través de clínicas y charlas donde vamos siguiendo toda la metodología de diseño, luego los preparamos para la exposición en un desfile donde ahí se presentan todos los emergentes que hemos seleccionado y luego la última etapa sería la de venta que es esta instancia de Pop-Up Store. El evento se ha dividido en varios días, funciona jueves, viernes y sábado de 18 a 22 y funciona como una tienda flotante que en este momento funcionó en el Le Parc pero podría funcionar en cualquier otro espacio. La idea es, el concepto de Pop-Up Store es eso, una tienda que funciona en un espacio que no está hecho para una tienda. Hoy lo que expongo es la colección Primavera-Verano 2015 y la colección está inspirada como en la frescura del verano, en la libertad de la mujer en el verano, las prendas sueltas, las telas que vuelan y esa es como toda la historia y en un marco de líneas fuertes y líneas rectas y colores blanco y negro. La ayuda que nos dan los chicos de Gesta es como ayudarnos a organizarnos, a poder mostrar las cosas y también como gestionar el espacio, gestionar cuestiones de publicidad y de comunicación. Entonces es como que todo ese trabajo de gestión te permite como diseñador poder enfocarte en el trabajo que es exclusivamente diseño, poder preparar tus productos, poder preparar la presentación de tu producto y llegar a mostrarlo al público directamente. Exactamente, nuestra marca se llama Trova, somos dos diseñadoras industriales las que trabajamos y tenemos una línea que es de calzado. Me pareció súper interesante y súper innovador y quise venir a conocerlo más de cerca, cómo eran las terminaciones de las prendas, cómo quedaban listas y la verdad que están impecables.